Este miércoles no te puedes perder el Club del 14 porque tendremos los esperados estrenos del cine y por supuesto tips interesantes para que esos chavalos que caminan con bastante tensión puedan relajarse un poco. Así es Karen y en otra entrevista vamos a hablar con Marla Reyes, ella nos va a hablar sobre nuestra proyección personal en las redes sociales, es buena, es mala, cómo están haciendo esto y por eso nos fuimos a hacer una encuesta a ver qué pensaban los jóvenes de este tema, eso y mucho más el miércoles en el Club del 14. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.